Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo creo que este puede ser bastante útil para algunas personas. Creo que atendiendo muy poquito es algo muy muy sencillo de hacer, pero también hay que tener en cuenta la peligrosidad. ¿Por qué? Porque si vamos a extraer por alguna necesidad, que ahora comentaremos cuáles pueden ser, esas claves privadas de las wallets de nuestro Ledger, bueno, pues tendremos que tener en cuenta que la seguridad sobre esos numeritos hay que tenerla muy en cuenta. Para eso ya sabemos que hay todo tipo de chapitas, de plastificados, de... Yo qué sé, cada uno lo que... La seguridad ya somos mayorcitos todos para saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. O eso espero. Bien, dicho esto, ¿yo por qué puedo querer extraer esas claves privadas de los wallets? Primero tenemos que entender cómo funciona un Ledger. Un Ledger tiene un chip que tiene una clave privada principal que es capaz de generar diferentes claves privadas. Bien, entonces cuando nosotros damos de alta nuestro primer Ledger, tenemos Ledger Live, ya está todo configurado, tenemos incluso dinerito ahí, tenemos varios wallets que nos genera con diferentes claves. No las tenemos a la vista, no disponemos de ellas, pero sí hay una forma de extraerlas. ¿Cómo? Con nuestras queridas 24 palabras clave. Y esas 24 palabras clave son las que nos pueden salvar. Tened en cuenta una cosa. Con lo que yo voy a hacer ahora, una vez que introduzcas las 24 palabras clave y podamos ver cuáles son... Bueno, yo luego lo taparé para que no lo veáis, pero bueno, más o menos veamos cuáles son esas claves privadas de cada uno de los wallets que tenemos en el Ledger. Una vez hecho esto, una vez que lo extraigáis, lo que yo os aconsejo es que borréis absolutamente todo del ordenador. Aunque sea offline, no importa. Eliminarlo. Eliminarlo porque puede ser un auténtico desastre tenerlo ahí. Nunca se sabe qué es lo que tienes o qué es lo que no tienes dentro de tu propio ordenador. A modo de, bueno, pues utilidad. Pues yo puedo querer que una de esas wallets que están dentro de mi Ledger, que a lo mejor es una wallet que voy a utilizar para algún tipo de actividad económica, bueno, pues tenerla controlada en otro wallet. Bien sea un Electrum, bien sea un Exodus, bien sea... No me importa la cartera que sea, ¿vale? Yo quiero importar esa wallet y lo hago y punto pelota. Creo que puede ser útil para algunos, pero bueno, ya os digo, esto es un experimento que hacemos para que conozcáis cómo se hace. Puedo decir, bueno, pues es que estoy cansado de trabajar con el Ledger, pero quiero mantener esas cuentas por mil motivos, porque ya las utilizo, por la razón que sea. Entonces, extraigo esas claves privadas, me las guardo, como hemos dicho, bien guardaditas, y seguimos adelante. Así que, bueno, vamos a ver cómo narices las extraemos con un viejo conocido, que ya lo hemos utilizado en vídeos anteriores, y vamos a ver dónde van a estar. Aunque, me imagino que los más ávidos ya sabréis que si ponéis esas 24 palabras clave, ahí vais a tener el listado de wallets y el listado de las claves privadas. Pero bueno, como lo mejor es tener una imagen clara de cómo se hace, vamos a verlo. Venga, jeje, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya andamos por aquí. Tenemos aquí, pues, nuestra querida cartera Electrum. Si no la tenéis, os pondré por ahí el link, si no, se me olvida ponerlo. Si no, es electrum.org, barra download. Pues ya sabéis. Pero bueno, una vez que entréis en electrum.org, ya veréis dónde lo podéis descargar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una wallet. Yo que sé, aquí te pone el default, que te pone así siempre por deferencia. Pero podemos decir, venga, vamos a crear una wallet nueva, que se llame la prueba, como siempre. Le decimos siguiente. Decimos, ¿qué tipo de monedero vamos a crear? Pues un monedero estándar, un nuevo con autenticación, un multifirma, o vamos a importar una dirección. O ya es privadas. No vamos a hacer ninguna de esas cosas. Vamos a crear un monedero estándar. Siguiente. ¿Cómo lo vamos a crear? Con una semilla nueva, es decir, eso sería un wallet nuevo que nos darían las 24, las 12, las 18 palabras X correspondientes. O ya tengo una semilla, utilizada de maestra, o utilizada de un dispositivo de hardware. Podríamos utilizar, que eso ya lo hemos hecho, un dispositivo de hardware, lo hicimos en el Sparrow. Pero en este caso lo que vamos a hacer va a ser, ya tengo una semilla. Yo pulso ahí, porque ya tengo mi semilla, ya tengo mis 24 palabras, y esas 24 palabras van a misa. Ojo, que una vez que esté esto instalado, desde Electrum voy a poder enviar el dinero que esté en mi ledger. ¿Vale? Esto tenerlo claro. Es decir, si tú dejas esto instalado, tal cual lo vamos a hacer ahora, automáticamente tú puedes empezar a hacer transacciones desde ahí como si fuera el ledger. No va a cambiar absolutamente nada. ¿Vale? Tener claro esto. Por eso os digo que hay que eliminarlo del ordenador. ¿Vale? Ahora os dejaré la dirección de cómo hacerlo. Bueno, ya tengo una semilla, le doy a siguiente y a partir de aquí me dice, introduce tus palabras clave. ¿Vale? Pues yo voy a empezar a introducirlas. Luego ya veremos... Las borraré para que no las veáis, claro. Evidentemente. Hombre, tampoco es que os fueseis a llevar nada del otro mundo, pero lo mucho o poco... Es mío, ¿no? Ya se me dio una ocasión, no a mí, en la que alguien en un vídeo publicó sin querer una palabra clave y en cuestión de 10 minutos le estaban robando, le robaron 48.000 dólares en 5 minutos. Al final, bueno, pues gracias a los exchanges consiguieron localizar al chorizo, etcétera, etcétera. Pero vamos, que es que, cuidado, que aquí el que no corre, vuela. Las vamos introduciendo con espacios, ¿vale? A ver... ¡Dios mío! Y esto de no saber escribir muy bien así, pues tampoco, también tiene lo suyo. Una vez que las terminemos de escribir, ¿vale? Lo que hay que hacer es comprobarlas. Porque nos podemos haber equivocado al escribir alguna. Algo bastante típico, por lo menos, al menos en mí. O sea, medio dislexia que tengo, o medio lo que sea. Y, bueno, pues... Como siempre, igual que cuando vamos a poner una... Un... lo diré... Un wallet, ¿vale? Pues siempre comprobar que las palabras sean las correctas. Porque si no, las podemos liar. Vale, pues yo creo que en principio... Están bien escritas, venga, ¿vale? Aquí si le diéramos a opciones, podríamos... Vamos a verlo aquí. Vale. Podemos decir, extender esta semilla con palabras personalizadas. Si lo tuviéramos con palabras personalizadas, ¿vale? Por cierto, ahora que veo aquí el VIP 39. Hay una opción de software, VIP 39, que se puede hacer offline. Que no dejas un software HTML, bueno, pues con sus cositas. Con la cual poder extraer la clave, o sea, lo que sería la maestra del Ledger. Pero como eso es algo que yo creo que no se debe de hacer, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero es un poquito... Un poquito chunguillo hacer eso. No me parece... No me parece bien. No me he dejado a la siguiente. ¿Por qué? Porque es mi semilla VIP 39. Vale. Marco la VIP 39. No es extendida. Debo ir a siguiente. Y a partir de aquí te dice qué tipo de wallets tenías. Creo que esto ya os sonará. ¿Vale? Tenemos las Legacy. Las Legacy Seawait. Esta mezcla que hubo después. Y las Native Seawait. La mía no es nativa. Las mías son las Nested, las Nested Seawait, ¿vale? Lo que serían las P2WPKH-P2SH, ¿vale? Si tenéis alguna posterior, bien... Ojo con esto porque si te le das a importar algo, la que no es correcta, no te va a importar tus wallets. Te lo va a importar con otra numeración. Veréis que la Nested Seawait es las BC1 tal, tal, tal. Las Nested empiezan por 3, ¿vale? Y las Legacy empiezan por 1, que son las originales, las primeras. Luego tenemos las Taproot. Yo no os recomiendo nunca que hagáis direcciones Taproot. Son una auténtica basura para mí, ¿eh? Ya habrá gente que esté en desacuerdo. Pero siempre con una Seawait o Nested Seawait vais a tener transacciones más baratas. ¿Por qué? Porque Seawait lo que hace es aprovechar el tamaño de bloque para en cualquier huequecito meter una transacción. Es decir, genera más transacciones. En el caso de las Taproot y demás, pues lo que hacen es que si firmas, que si no sé qué, si no sé cuánto, entonces ocupan mucho espacio todas esas mierdas dentro de lo que es el bloque de Bitcoin. Y al final son más caras las transacciones. Entonces, bueno, yo le doy aquí, le doy a siguiente. Le puedo, le genero una contraseña, la que sea. Que es una, bueno, una mierda y contraseña. Para el experimento. Me dice que es WIC, ya sé que es ZWIC. Y que me cifre la cartera, pues para que nadie me toque las narices. Bueno, es que no se ve. Voy a traerlo para acá, para que me lo ponga. Me dice, por razones de seguridad te recomendamos siempre la última versión de Electrum. ¿De si has recibido una notificación cuando hay una versión más nueva? Bueno, si le dices que sí. Y lo que tenemos ya es esto, ¿vale? Aquí el Electrum. Como veis, bueno, pues estoy conectado. Y estoy con la cartera prueba, que es la que acabamos de crear. Y ahora aquí tenemos, pues para enviar, recibir, tenemos todo lo que queramos. Bueno, vamos a archivo, cartera, llaves privadas. ¿Vale? Es donde tendríamos que venir, una vez hecho esto. Y le damos a exportar. Le damos a introducir la contraseña. Y, bueno, dices, por favor, espera, porque se están importando todavía las carteras. También está, bueno, pues actualizándose toda esta historia. Entonces, ¡ay, amigo! Automáticamente te da las direcciones por un lado. Y, por otro lado, las claves privadas. Entonces, tener muy en cuenta que todo esto, pues vale, está muy bien, es guay, pero tiene su peligro. ¿Vale? Tiene su peligro. Cada una de estas claves empiezan después de los dos puntos. ¿Vale? Veis que pone el P2, toda esta mierda. ¿Vale? Pues, después de los dos puntos, esa es la clave privada que podréis utilizar para que el wallet que está al lado sea el que, bueno, pues de alguna forma podáis utilizar. ¿Podéis exportarlos y guardarlos todos? Sí. ¿Eso es recomendable? Hombre, yo creo que no. Yo creo que con que importes a uno o tal, yo creo que es más que suficiente, porque sea el de control, porque sea el que tú quieras. ¿Vale? Esto no es importante. Así que, bueno, es simplemente lo que hay que hacer. Ahora, aquí yo le doy a cancelar. Las podemos exportar a un archivo, pero vamos, que veis, en un CSV, no lo voy a hacer, porque no creo que tenga sentido ninguno tener más claves privadas podáis. Yo le voy a dar a cancelar. Ahora, si le das aquí a archivo y le das a abrir, veis que os da una dirección. ¿Vale? Updata Roaming Electrum Wallet. Y aquí está el wallet. Este wallet, lo que os recomiendo es que la dirección, bueno, vayáis a esa ruta y lo eliminéis. Eliminéis ese wallet y archipad y después lo voy a hacer. Y se olvido. Y ya no hay nada más. ¿Vale? Así que, bueno, esto es lo que hay que hacer. Por seguridad, de verdad, eliminarlo de vuestro ordenador, esa clave o esa de ese wallet que vayáis a utilizar fuera de línea o en línea, me da igual. O simplemente para tenerlo controlado, bueno, pues lo importáis en un Exodus o donde os dé la gana. Y a partir de aquí, bueno, pues a jugar. ¿Vale? Aquí empezará enseguida a verse el saldo, etcétera, etcétera, de la cuenta en cuestión. Y en cuanto esté, si le dais a enviar, podéis empezar a enviar ya transacciones con el saldo que tengáis en ese ledger. ¿Vale? Cuidado con esto. Cuidado con esto porque, ojo. ¿Vale? Así que, bueno, no me enrollo más. Hasta aquí lo tenéis. Y como digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela y más con estas cosas. Guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.